Claro que sí, vamos a estar aquí un corredito con la gente checha que le está pidiendo Se llama Chaman, álase como chico Se llama Chaman, álase como chico Se llama Chaman, álase como chico No me las dejo de bravo, ni mucho menos de alzado Soy solo problema que amistad lo doy Pa' los trompos soy grabado, hace tiempo en nube boxeando Pero a las armas también soy grabado Tengo miedo a mi destino, me abre el camino, es una flecha va derecha y con la precisión No le temo al destino, pues soy amigo Aunque hay corrientes que no la avisen es un rico A los perros son los dos, de aquí le damos por todo Alguien muy amigo a que da bendición Y gastar muchas salidas, vivo en más tiempo mi vida Si sus ojos y sus sombras me dan protección Peste cueste de vez en cuando Y no esperan En el estudio se escuchan con otras cosas Con pocos ojos a milagros, soy muy callado Los que me siguen son confiables y le dan mal No es la gente que me he portado Y aunque a veces soy el diablo En la vista es que soy mi admiración Siempre les he demostrado Que por demás he callado Y las apariencias son el daño Y las apariencias son el daño Y las apariencias son el daño